Si las operaciones militares de la Fuerza Pública no podrán ejecutar bombardeos a campamentos guerrilleros o de organizaciones al margen de la ley, en las que se tenga certeza de la presencia de menores de edad, así lo anunció el ministro de la Defensa en las últimas horas. La decisión del ministro de Defensa, Iván Velásquez, se produce a partir de lo que llamó el principio de conservación de la vida sobre la muerte. Los menores reclutados forzosamente por organizaciones ilegales son víctimas, son víctimas de esta violencia en la que hemos vivido por tantas décadas y no se pueden desarrollar operaciones de un lado absolutamente que pongan en peligro a la población civil. En el accionar del ejército y de la Fuerza Aérea, en especial contra las antiguas FARC y sus llamadas disidencias, se ha registrado la muerte de decenas de niños que habían sido incorporados a esas organizaciones de manera forzosa. Y también de otros organismos estatales, de manera que se ataque efectivamente las causas del reclutamiento y en este sentido que se pueda llegar con una oferta social robusta en materia de educación, de salud, de cultura. Las investigaciones más recientes establecen que al menos 85 menores de edad en distintos sitios del país han sido reclutados forzosamente por estos grupos en los primeros seis meses del año 2022. Y particularmente tuvo relevancia en esta observación el paro armado decretado por el Clan del Golfo durante el mes de mayo de este año y que afectó principalmente la zona norte del país. El derecho internacional humanitario establece la protección de los derechos de los niños y menores de edad en el conflicto. Lo que procede es precisamente que el Estado despliegue todas las acciones que estén a su alcance para poder recuperar a los niños, a las niñas que han sido reclutados. Hasta el momento no se ha entregado una fecha específica para que cese este tipo de bombardeos.